Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tenemos una buena noticia. Dx en España nos ha hecho una promoción para el mes de marzo 2020, en el cual nos va a regalar a todos los distribuidores un morinci. Sabemos que el colon, el intestino, el estómago, según últimos descubrimientos, es el principio de muchos problemas de salud. Tenemos que mantener nuestro estómago y nuestros intestinos limpios. Os voy a poner un ejemplo. Es como cuando uno va a hacer sus necesidades fisiológicas y no utiliza el cepillo. Se va atascando, las tuberías se van atascando. Bueno, pues con estos productos que van a ver ustedes, en esta promoción se adquiere una serie de productos que ayudan a limpiar el colon de forma natural. La compañía nos va a regalar un producto que se llama Morinci y les vamos a describir ahora el beneficio y el ahorro que se genera con este regalo. Mico Begui, al cual vamos a describir en los siguientes minutos, y la Melena de León, ambos con un costo, generan un ahorro de 17,20. Mico Begui vale 97 euros precio venta al público. Y la Melena de León, que también vamos a describir ahora, que es, vale, 34,40 euros precio venta al público. Y las personas que compran estos dos productos van a recibir un regalo de un envase de jugo de noni fermentado con roselle, que vale 17,20 euros. Ese es el regalo y el ahorro que genera esta promoción. El Mico Begui es preparado cuidadosamente con los mejores ingredientes absolutamente naturales, sin ningún tipo de conservantes, es muy bajo en grasa, y la grasa que tiene es grasa vegetal natural, no tiene ningún tipo de azúcares y ningún tipo de conservantes ni colorantes, y tiene un alto contenido en fibra. Ayudará a que su sistema digestivo obtenga lo que más necesita para regenerarse y desintoxicarse. Esta es la combinación única en el mundo de 20 plantas, semillas, granos, incluso tiene diferentes hongos, que ayudan de una forma sinérgica a que su colon y su sistema digestivo vaya a recibir un desahogo de normalmente el ahogo que puede tener de diferentes maneras de alimentarse que tenemos. Está disponible el Mico Begui en forma de polvo verdoso, se mezcla con agua, lentamente se vuelve en algo gelatinoso, que es lo que hace que se adhiera dentro de nuestro estómago a las paredes y haga su efecto desincrustante, lo cual hace que esa fibra absorba el agua y se expanda, y se adhiera a nuestros intestinos y nuestro estómago y haga su efecto. Por lo tanto, se recomienda que se consuma bebido de inmediato para un óptimo aprovechamiento, se puede consumir una vez al día o incluso dos veces al día, 15-20 minutos antes del desayuno principalmente o también y antes de la cena. Bien, se puede mezclar el Mico Begui con otras cosas, la recomendación es que se mezcle obviamente con productos que vayan a potenciarlo, aunque realmente no lo necesite, con jugo de Mnoni, que es lo que vamos a regalar también, o con zumo de flor de Jamaica, que es el Rosel, uno de nuestros productos también. Otro de los productos que compramos es la Melena de León, que es un producto verdaderamente espectacular, tiene alto contenido en fibra, siendo considerado un prebiótico natural. Por lo que es un excelente regenerador de las mucosas gastrointestinales, las vellosidades que tenemos en el estómago y en el intestino, que son normalmente las que se suelen taponar cuando hay una acumulación de... Ya sabéis lo que se acumula en el colon, ¿verdad? Bien, entonces es muy bueno para problemas digestivos, alergias o intolerancias alimentarias. Aquí tenemos por qué la Melena de León es un excelente prebiótico. Tiene un gran poder regenerador sobre la mucosa gástrica intestinal, bien conocido por la medicina oriental. Su uso es muy recomendado en las siguientes patologías, reflujo gastroesofágico, ardores estomacales, gastritis, úlceras gástricas y duodenales, colitis ulcerosa y enfermedad del Crohn, coayudante en la inflamación crónica provocada por los efectos de la quimioterapia, desequilibrios intestinales, estreñimiento, diarrea, intolerancias y alergias alimenticias, dermatitis atópicas causadas debido a su estrecha relación con el estado del intestino. ¿Por qué es exactamente un prebiótico y probiótico? ¿Qué es? Muchas personas no saben lo que es un pro y un prebiótico. Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, que algo sabrá, un prebiótico es aquel alimento que contiene organismos vivos, que si los incluimos adecuadamente en nuestra dieta, producirá un efecto beneficioso ampliando nuestra microbiota. La microbiota es el micromundo que tenemos en nuestros intestinos y en nuestro estómago, que son las bacterias que nuestro organismo tiene y utiliza para disgregar, para extraer, para hacer los procesos biológicos dentro del organismo, para extraer aminoácidos, vitaminas, proteínas de los alimentos. Los prebióticos son hidratos de carbono que favorecen el crecimiento de la microbiota, es decir, son el alimento de los prebióticos gracias al cual podrán reproducirse y regenerarse. Los prebióticos inhiben el crecimiento de bacterias dañinas, reduciendo considerablemente el riesgo de enfermedades intestinales y digestivas. El morinci, que es un regalo que nos da la compañía en esta promoción, mejora la digestión, ¿para qué sirve? Aporta un efecto positivo en el tratamiento de la tuberculosis y salmonella, entre otros, gracias a sus propiedades antibacterianas, antivirales y antiparasitarias. Hay muchas personas que tienen parásitos en su sistema digestivo y no lo saben, o tienen bacterias perjudiciales. Hay bacterias perjudiciales y bacterias que necesitamos, y también es antiviral y es bueno en contra de los virus. Ahora que estamos en el momento de nuestra historia, en el cual tenemos un compañero en nuestra vida, que nos podemos arriesgar a que nos invada en nuestro organismo, que es el famoso coronavirus. Por el morinci, también ayuda en contra del coronavirus, es eficaz para sanar úlceras y gastritis, y está indicado para combatir gusanos intestinales. El zumo de su raíz tiene propiedades laxantes, pues obliguecen antraquinonas, que aumentan la actividad peristáltica. Así que es el final de la presentación. Yo les animo a que se adhieran a esta promoción. Si usted no está afiliado y quiere beneficiarse en un descuento del 25%, pero además tener este regalo, póngase en contacto con algún distribuidor o conmigo desde XL. Muchísimas gracias. Y también les pido, por favor, que son tan amables de suscribirse a mi canal de YouTube y poder estar a las últimas noticias de nuestros productos. Muchísimas gracias. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches a todos.